El gigante asiático Trigorges ha logrado un acuerdo con Neswell Power para la adquisición de una cartera de 619 megavatios de activos fotovoltaicos, en la que ya es su mayor operación en España. Bueno, yo creo que supone la consolidación de la llegada de Trigorges a España desde hace ya tres años, y supone una apuesta fundamental por un mercado en el que hay mucho potencial, en el que puede conseguir mucho rendimiento y sobre todo mucha exposición internacional también de cara a otros países, donde pueda encontrar también negocio, y puedan ver que si funciona aquí puede funcionar de cara a otros fondos de inversión, otros inversores u otras empresas que puedan estar atentas a este desembarco. Somos un mercado amierto, somos un mercado competitivo, un mercado muy interesante, y entonces llegan fondos de inversión, empresas, actores de todo el mundo. Nosotros lo único que pedimos es que todos jueguen con reglas de juego limpias y que actúen de esta forma de una buena integración socioeconómica y ambiental de los proyectos. En esta operación la empresa china ha adquirido 27 plantas solares repartidas entre Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y la Comunidad Valenciana. Las plantas se encuentran en diferentes estados de desarrollo, algunas ya están operativas, otras en construcción y las últimas en desarrollo avanzado. Definitivamente supone una consolidación en un mercado en el que había entrado además en plena pandemia, una época muy complicada, aunque es verdad que en esos momentos hubo muchas empresas internacionales que aprovecharon el momento también para intentar tener una parte del negocio. Aquí en el caso de Trigorges entra sobre todo en EDP, que es su principal activo y por lo tanto supone un impulso en este mercado como el español, sobre todo en materia de solar fotovoltaica para darse bastante a conocer. España es uno de los mercados solares más atractivos y mejor regulados de Europa. Esta operación de China Trigorges es transformadora para la empresa, que eleva su presencia en solar fotovoltaica hasta un gigavatio y es un complemento a su cartera global de energía eólica hidroeléctrica. En este momento la energía fotovoltaica en nuestro país está pasando un momento muy dulce. El año pasado instalamos 1.200 megavatios en autoconsumo, es decir, duplicamos la potencia instalada. En plantas fueron más de 2.000 2,5 gigavatios y este año esperamos superar estos números en los dos. Con un poco de suerte en autoconsumo superaremos los dos gigavatios instalados. Al final supone una sinergia entre lo que puede aportar un mercado como el español, un mercado regulado, muy fiable, con mucha seguridad jurídica, que eso es algo que buscan muchísimo los inversores, no solo en China, sino en todo el mundo y por otra parte se une a eso, esa sinergia llega de la otra parte con un capital importante porque las empresas, o buena parte de las empresas chinas, son fuertes, tienen mucho capital, tienen mucho músculo financiero. España está reforzando su compromiso con las energías renovables y con la descarbonización desde hace dos años a través del Plan Nacional de Energía y Clima. Además, gracias a los fondos Next Generation, se está potenciando el autoconsumo. España trabaja de manera firme en su independencia energética y en el desarrollo de las comunidades rurales mediante proyectos en energías renovables. Tania de Francisco, CGTN en Español, Madrid, España.